Siguiendo el recorrido del gobierno en terreno acá en la comuna de Pelarco, nos encontramos con la DIVA Móvil, que abre caminos de la cultura. Vamos a conocer un poco de qué se trata la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Hola, don Hernán, ¿cómo está? Hola, buenos días. Buenos días. Buen día. Cuéntenos un poquito de qué se trata la DIVA. Bueno, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos es una institución nacional que está encargada de preservar el patrimonio y promover la cultura, en este caso la lectura, llevando a los lugares apartados, a comunas rurales que carecen un poco de este tipo de servicios y apoyando también en las partes donde existe y fomentando la lectura en forma gratuita, también con acceso a internet, exposiciones culturales, didácticas y para todo tipo de público. Podemos apreciar que hay gran cantidad de libros de diferentes temas y este vehículo, ¿recorre las diferentes comunas o cómo funciona? Sí, este camión, biblioteca se puede decir, recorre todo el año, bueno, de marzo a diciembre, comunidades de la séptima región. En este caso tenemos 12 localidades rurales, también estamos asistiendo a los CEFAM de Entalca y bueno, a lugares, como dije anteriormente, apartados, donde no hay mucho acceso a este tipo de servicios y dando acceso a todo tipo de público en forma gratuita, que es lo más importante. Así es, aprovechamos las pantallas de Pelarco Televisión para que usted pueda invitar a los vecinos, niños, jóvenes, que quieran venir a disfrutar de la lectura, a que puedan acercarse acá al camión de la diva. Sí, es una invitación para todo público, esto no es solamente para estudiantes, colegiales, no, esto es para todo tipo de público, especialmente tenemos mucha tercera edad. Joven, invitamos a los jóvenes también que se acerquen, porque tenemos computadores, acceso a internet gratuito, donde pueden hacer sus consultas, chatear, jugar, qué sé yo, la idea es esa, que lo puedan utilizar, que lo usen todo el año y que vengan a disfrutar y a consultar, porque muchas veces la gente tiene un poquito de miedo, de preguntar, le da un poco de vergüenza, sobre todo a los más jovencitos. Entonces, pero no, aquí estamos para servirlo, cualquier consulta estamos llenos a responderla y lo recibimos con mucho cariño. En nombre de la comuna queremos agradecer la presencia de la diva el día de hoy, y como usted dice, pues invitar a los jóvenes, niños, adultos mayores y a la comunidad en general que pueda venir a disfrutar de la lectura y también de internet acá en el camión de la diva. ¡Gracias!